¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Mor. Estamos aquí con Genshin Impact y bueno, en este episodio es que es una locura, es que estoy completamente sobrepasado porque han metido la versión, la 3.6 creo que es, y le han metido de todo. O sea, una misión legendaria nueva de Najida, le han metido un encuentro de Laila, le han metido una nueva área del desierto, como podéis ver aquí, aquí tenemos otra misión, bueno, es una locura la cantidad de cosas que es que no sé ni por dónde empezar. Yo quería hacer la misión del Cariberto, esa que dijimos, que seguía con la misión de los Alcontes, la historia principal, digamos, pero es que me he visto con tantas cosas que digo, pero no sé por dónde empezar. O sea, tengo que hacer esto de las pruebas, de las nuevas sensaciones, para llevarme 40 protogemas con Najida y con Laila. ¿Veis que está aquí? Nilo, que digo yo, Laila. ¿Y por qué he dicho yo Laila? Porque he visto algo de Laila, una... he visto algo de Laila, una misión nueva, no sé qué. Esta es Laila. ¿Encuentros...? Es que es una locura, es lo que... ¡Ah! ¿Por qué han metido...? Vale, vale, efectivamente, han metido... ¿Por qué han metido...? Una misión nueva de Najida, legendaria, y un encuentro con Laila. Te lo vais a ver aquí. Este, no. Esto es. Esto es. ¿Ves? Está el encuentro con Laila, que esto lo voy a hacer yo fuera de cámara, porque suele enseñar... Va a ser un rollo patatero. Y luego, la misión legendaria nueva de Najida, que es la número 2. Entonces, vamos a hacer esa. Vamos a hacer esa, y luego, para acabar, como siempre, que subo un vídeo desde hace ya tiempo, tiraremos al gachapón, que el gachapón nuevo son Najida y Nilo, creo. Creo recordar. ¿Veis? Tenemos a Najida y tenemos a Nilo. Le tiraré a Nilo. Creo que no la tengo, ¿no? A Najida seguro que no, pero a Nilo me suena que no la tengo. A ver... No sé si la conseguí a lo mejor, o... ¿La conseguí? Yo creo que no. No, conseguí a Faruzan. Pero a Nilo no, me parece. A ver... Tirititititi... O sí. ¿Eh? Tiritiriti... No la veo. A Nilo. No la veo a Nilo. Ah, no. Aquí están. Las dos. Najida y Nilo. Vale, pues le tiraré a Nilo. Es que la verdad es que no me... Ya sé que Najida, porque lo he visto en internet, que está súper rota, es un personaje súper poderoso. Pero la verdad es que... Ninguna de las dos me hace especialmente... Me hace especial gracia, no sé. Pillaré a Nilo por eso, porque es que... Najida es como... Como un bebé, ¿no? Yo qué sé. A estas alturas ya de mi gameplay con el Genshin, ya hay muchas cosas que no... Que las hago, pero sin saber explicarlas bien. O sea, es decir, no me estáis entendiendo. Yo me entiendo a mí mismo. A mí mismo. Y bueno, en fin. Vamos a hacer la misión de Najida, la legendaria. La segunda... La legendaria, perdón. Y luego eso, tiramos al gachapón. Entonces, me parece que es esta, ¿no? No, este es el de... Esta. Vuelta a casa. Sapientia Oromastis. Es esta. La misión legendaria, vale. Vamos a navegarla. Acabo de entrar. No he hecho todavía ni las misiones. Pues es que tengo que hacer las misiones, pero esas las haré luego, porque si no... Eso nos va a quedar súper largo. Las diarias estas. Las haré yo luego después. Y nada, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis, como siempre os digo, que si os está gustando, os podéis parar un segundín para dejarme likes, comentarios, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo, contactarme por las redes sociales. Entonces, lo que os dé la gana, lo que os dé la gana, yo no sé si es esta. ¿Esta es la misión legendaria de Najida? Vamos a entrar ya en... No, 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 no. Está aquí. Está aquí y... Vale, vamos a teletransportarnos. Es que es lo que os digo, hay tantas cosas por hacer. O sea, hoy me voy a tirar como dos horas jugando al Genshin, claro. Entre las misiones diarias, los encuentros, lo de probar los personajes, madre mía. Madre del amor hermoso. Qué viaje tan horroroso. Y bueno, como no os digo nunca, pero os lo digo de vez en cuando, muchísimas gracias por estar por aquí, por este canal. Porque se da por entendido que los youtubers y las youtubers damos las gracias a la gente que nos mira. Pero no solemos decirlo. O por lo menos yo no. Y oye, aunque se dé por entendido, es bueno recordar que sin vosotros y sin vosotras esto no sería nada. Y por eso se os quiere mucho y se os da mucho las gracias por... Por perder... No por perder el tiempo, sino por pasar tiempo aquí. Porque el tiempo es un recurso, a fin de cuentas. ¿Cómo tú por aquí? Pues nada, fíjate, estaba yo aquí en mi ciudad, que soy el arconte de esta tierra y nada. Oh, hola ahí. Ha sido un tiempo, ¿no? Bueno, parece que has estado disfrutando de ti. Bueno, eso es muy relativo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues nada, estaba por aquí. Yo es que vivo en Mondstadt, pero he venido aquí a visitarla. Anda, que Paimon, tienes unas preguntitas que... Ah, y ahora se va a dar cuenta de que no se acuerda de la reina anterior. El rollo aquel que le... Ya, sí. No te preocupes, seas feliz. Tengo un recuerdo de la reina mayor, Kusanari. Pero no sé quién era, no me acuerdo. Pues eras tú, en realidad. ¡Es hermoso! Lo encontré en el Sanctuario de Suristana. Es lleno de poder elemental, que es bastante similar a mí. La reina mayor, rrrrruca de bata, rrrrruca de bata. ¿Traveler? ¿Tienes alguna idea? Hmm... Flotión, gohidro. Al loro. ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡No deberías estar aquí! ¡Suscríbete, Lester Lord Kusanali! Fungi no usualmente viene cerca de este lugar. ¡Fuerza! ¡Suscríbete antes de que te salga! ¿Ves oye? Creo que está tratando de decirnos algo. ¡Qué agresivos son algunos personajes! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un hongo! ¡Suscríbete! Hmm... Creo que entiendo. Y yo. ¿Puedes entenderlo? Mm-hmm. Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, I can feel its anxiety and fear. Its entire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... Hmm... That's true. Okay, let's go take a look. Alright, lead the way, little fungus. Bueno, pues sí, al hongo que se comporta de manera extraña. Piri, 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 piri. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not. And it already be too late for them once humans have drawn their weapons. Well, that's why they tend to strike first, rather than wait. Bueno, nosotros le seguimos y luego ya veremos. Mira, ahí... Ahí está su familia, o sus compañeros, o sus amigos. That's what I meant by sharing the motions. Ahora nos van a decir que hay algo que está acabando con los hongos o algo así, seguro. Pues eso, yo quería seguir con la historia, pero... Como os he dicho, han abierto otra nueva parte del desierto, así que... Será en el próximo. Cuando vuelva, creo que hay algo, no sé exactamente qué, que me da un encuentro del destino. Que es el que me falta, el número 10, para tirar al gachapón permanente. Con lo cual, seguramente grabe otro vídeo pronto. Y ahí ya sí o sí nos iremos a la misión esa del caribonte, o sea, como se llame. ¿Qué? Parece que fue en un momento, debido a este infierno inconsciente. Hmm. Parece que podría ser una familia. Entonces, quizás este infierno quería traer a Nahida aquí para ayudar a su familia. Probablemente. Aunque los hongos son simples creatureses, quizás me ha notado en mi camino y pensaba que pudiera ayudarme. Voy a ver. Debería ser capaz de ayudarme, si es solo una enfermedad común. ¿Qué es, Nahida? Es extraño. Muy extraño. Este infierno no se desarrolló desde una esposa. ¿Eh? ¿Una vida de elemental? Sí. Aunque los hongos que normalmente se encuentran son capaces de usar los poderes elemental, son solo recogiendo el poder de la naturaleza alrededor de ellos. Como por este infierno, tiene el poder de elemental flujando a través de él. Definitivamente no es algo como tu tipo de infierno. Madre mía. ¡Qué drama! ¡Exactamente! Esto es muy interesante. Esto es un primer incluso para Nahida. Pero eso no es todo. Hay un gran void dentro de su poder elemental. El void está parando de la fuerza elemental de fluir normalmente. ¿Entonces crees que se levantará si podemos llenar el void? ¡Sí! Y yo solo me parece que soy buena en este tipo de cosas. Voy a ver lo que puedo hacer de nuevo. Voy a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Primera vez que veo que un hongo de estos habla, macho! ¡Ah! ¡¿Pueda hablar?! ¡Oh! No espero que sea una criatura extraña para hacer un sonido así! ¿Qué? ¡Por supuesto que Paimon pueda hablar! ¡Paimon no es una criatura extraña! ¡Paimon es solo... ¡Paimon! ¡Hola, Paimon! ¡Comida de emergencia! ¡Suscríbete! ¡Toma ya! ¡Frasaca! ¡Sólo puedo saber que eres capaz de hablar una vez que lo has hecho! ¡Claro! ¡Eso se llama fiarse de los... de los... de los instintos, de los... ¿Cómo se dice? No sé la palabra... de los... de las... de los... sentidos... ¡Madre mía! Tito, amor... mmmm... métete en una residencia y júbílate ya, tío, porque... mmmm... mmmm... no voy a contestar a esa pregunta para no herir sensibilidades... ¿Tú debes entender, Paimon? Un ojo es usado para comer, respirar... y otras funciones que son más importantes que hablar... así que una criatura puede no hablar incluso si tiene un ojo. Nunca he visto una criatura como tú antes, así que no me dárías hacer la acción de que... que puedas hablar. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms, but... Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon! You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, me, me... Me, me... Me... It says that it's very thankful for your help. Bueno, de momento podemos decir que es cuanto menos interesante la misión. Interesante y original para lo que viene siendo en los últimos tiempos Genshin Impact. Es muy curioso. Even if there are ones I've never seen with my own eyes. However... Even if I were to lay out the traits of all elemental life forms... What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time. Possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land... And until... The apocalypse came... And changed my home forever. Uh... 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 I'm not sure what it means either. It's a long and complicated story. Don't worry. Well, listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and kids. We came in contact with many species and learned from their cultures. Uh... We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland. But the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland. And that may sound a little odd. As it is very important to both me and my family. Yes. How did you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my memory was taken away as the... Ah... I don't know. 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 I'm sorry. I haven't considered that kind of possibility. Joder. Vaya misión legendaria más... ...más... ...metafísica, macho. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge. That's right. The forbidden knowledge is normal. And your homeland should be safe now. My home should be safe now. What philosophy. Madre mía. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. It's not my responsibility to live in the world. What happens is that there are other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. It's not your fault. 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 Many of my family members have already met Tharen. Don't worry. I should be able to find them. I leave the rainforest to the Arunara. And after the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh, yeah. They'll give them a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. Ah-da-nada. Ah-ha. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? ¿Un agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once they get lost to me. Oh, I see. I know. I know. I know. I know. There are also some very good segments in my memory as well. I know. 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 All right. All right. All right! Let me know. Thanks for the спис Buffalo Jarrah. I know. But, this is 거죠. ... okay. Oh yeah. Look! Dos estatuas de los siete, macho. Bueno, no tiene que haber ahí dendróculum ni nada, ¿sabes? Tiene que estar lleno. Pero bueno, yo voy a la misión que la tengo ahí al lado, a 100 metros. Dejadme un segundo que haga... Es que tengo que ir haciendo cositas del día a día porque luego me tengo que ir y me va a dar tiempo. Entonces voy a hacer un par de cosas que hago siempre, como que subir a Rosaria. A 74. Y subirle su arma legendaria. A 74. A ver cómo se queda su ataque de Rosaria en 1200. Bueno, y ahora dejadme también que voy a subirle el arma de Razor. Bueno, fortalecemos, fortalecemos. Al 80. Ya este es el máximo. Este es el máximo. Ya no puedo subir más porque necesito rango de aventura 50. Estoy en el 45, o sea que... Con lo cual, ¿cómo se queda el ataque de Razor en 1468? Bueno, comparado con la viajera, que tiene 1800. 1400 en Lisa, 1064. Está bien, está bien. En fin, hemos hecho eso. Vamos a seguir. ¿Dónde está esto? Allí. Bim, 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 bim. Bueno, pues nada. ¿Qué tal estáis? Vamos a comentar lo de siempre, lo de que me dejéis likes y todo eso. Pero bueno. Ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar lo que os dé la gana O sea, me podéis hacer preguntas De lo que me parece este juego De si lo habéis jugado a vosotros Sugerencias de por qué no juegas a tal Te encantaría este juego Lo que queráis, o sea, mi caja de comentarios es la vuestra Es para que me dejéis lo que queráis Siempre que no sean insultos y esas cosas, claro A ver, me podéis dejar insultos en la caja de comentarios Otra cosa es que os conteste o no, evidentemente, ¿no? Pero bueno Yo creo que si se lo contáramos Pues a lo mejor entendería el tema Pero es que no... No sé por qué no se lo contamos Tuviste una antecesora Sigue al ser elemental Al ser elemental, querido Watson La calle aquí es un pequeño rato No me preocupes, yo no puedo ir a cualquier calle ¡Ah! ¡Enseñadores! ¡Estás allá, viajante! Che, sí Qué graciosa ¿Qué es esto? ¿Ladrones? Bandidos del desierto Giros un poco A la me... A la mer... 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 Pues seguramente No sé por qué No sé por qué me da la sensación De que estos pueden ser Una especie de... De magos Fatui O algún rollo de esos, eh En concreto este hongo No sé si es por su voz o por qué Pero... Yo creo que van a ser malos al final, eh Y todo va a ser una trapa Una trapa Eso es verdad Si la verdad es que el hongo habla con mucha sabiduría Eso hay que reconocerse Sí, en comida de emergencia No sé si Vale Vale Si Y llévatela contigo Pa... Pa... Pa siempre No hace falta que me la devuelvas No hace falta que me la devuelvas ¿Vas a decir como? ¿ mocidad de la Padre de Dendron requiere ser arrojado? Pues... Eso sería bizurra, ¿verdad? ¿Por qué no te bajas y estes sobre mi capa? Podemos saber quién traerá a quién más tarde. ¡Tenemos monstruos aquí! Creo que tendremos una comprensión diferente de traer a alguien. No importa si estés cansado o no, mi hijo siempre está feliz cuando lo ponemos en mi espalda. ¿Y un hijo? ¿Quieres decirle a los huesos que fuimos antes? Sí. Uno fue mi amigo. ¿Por qué no puede hablar tu hijo? Porque es solo un hueso. No quiero que mi presencia sea un solo elemental y tenga un hijo que sea una Zeta. Pero, es un poco diferente de un hueso ordinario. ¡Oh! ¡Tienes un verdadero nombre! ¿Sabes? ¡Como Bongo! ¡Vamos! Tengo que recordarlo antes de volver. Es solo tan importante como mi casa. Bueno, pues nada, gente. Aquí estamos. A los que os incorporáis ahora. Recién a la aventura. Estamos aquí siguiendo a una Zeta en una misión legendaria. Estamos casi ahí. ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Toma! ¡Remate! ¡Remate! ¡Remate de pecho! ¡Pum! ¡Remate de cabeza! ¡Paca! 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 Yo no sé si hacerme un par de misiones diarias. Interpolarlas con esta misión legendaria. Porque es que es lo que decía. Es que tengo que hacerlas. Y luego voy a tener que hacer más cosas. Ah, eso. Una zona marchita. He escuchado a los humanos. ¡Es la última vez que estemos al final de nuestra vida! Yo empiezo también a no entenderlo ya, ¿eh? Ya me parece que se está liando un poco la... la visión. Al principio era muy original, pero ahora creo que cada vez es más rarita. Pero ¿quién se convierte en tumores? ¿Los seres elementales? ¿Las Zetas? ¿Quién? Sí. También habría tenido el mismo trato. Así que... ¿esto es como se crece? Aprendemos una cosa nueva. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. No hay derecho de dejarlos para simplemente perrecer en la abierta como esta. Ahora que finalmente tenemos la oportunidad de volver a casa, cada uno me ha manejado... O sea, que en resumidas cuentas lo que quieres es que destruyamos esta zona marchita, ¿no? Lo entiendo. Solo dejadlo para... Así que estás preocupada de mí. Es genial. Es natural de querer estar sobrecocionado cuando lidiando con una escena muy venomosa. ¡Qué raro! Sí, sí, ya lo sé, venga. Dejadnos de hablar, venga, vamos a acabar con la zona marchita, esta marchita. Anda, somos Najida. Bueno, somos Najida y las otras. Esperadme un segundo. Como he dicho, voy a hacer un par de misiones diarias. No vais a perdonar, va a ser muy rápido, muy rápido. Vale, y luego seguimos aquí en la misión esta. Tiro, tiro, ti, tiro, ri, ti, tiro, rito, tiro. Vamos a la aldea Aguaclara. Bueno, a la zona de la aldea Aguaclara. Clara, oscura. Eh... Ahí. Un segundito, que pille estos lirios, cala de estos. Que luego siempre lo necesito para subir especies. Spices. O sea, para subir personajes. Perdón. La rana la dejamos vivir. Sí. E sire, no, 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 no. Propagate. Nice and spicy. Come a little closer. Come a little closer. Yep. Una de combatito Una de enero Dos de febrero Tres de marzo Y cuatro de abril De nada Vale Vale Muy bien Gracias por lo que me vayas a dar Que va a ser una comida supongo Ah no, flor dulce 10 Vale, vamos a hacer otra y ya seguimos con la misión de Nagida Eh, elimina todos los monstruos Esta misma Esta misma Está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Eh... Pam Pam Racataplan Ran Racataplan Ran Ran Bueno, pues eso Está original La misión esta Ya sabéis que hay algunas que son un rollazo que te cagas Hay otras muy entretenidas Esta Pues está en la media Digamos La misteriosa historia del hongo ese Que no es un hongo Sino un ser elemental Y por lo demás No sé cuánto se va a alargar Últimamente las misiones legendarias estas Me duran Como una hora y media O así Y luego para subirlo a YouTube Te cagas ¿Sabes? Pero bueno Y ya está Y ya está habla con el ser elemental vale navegamos y nos vamos a sumer aquí hay alguna si hay un teletransporte de cerca efectivamente efectivamente ojo al dato está ya la bomba deportiva emilio botraqueño el buitre ha rajado contra su club y su presidente bueno vamos a dejar esta imitación tan mala de josé maría garcía por favor tito amor cállate pom 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 hay que ir para allá ah si hay que hacer efectivamente hay que vencer la zona marchita esta ya se me ha olvidado hace 5 minutos que hemos estado aquí pues ya se me ha olvidado hola soy dory ah esto ya lo han contado antes se ve que al interrumpirlo vale vale vamos a pasarlo rápido porque esto ya lo hemos leído así vamos 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 a ello vamos a ello a ver si me acuerdo de cómo era porque hace ya bastante tiempo que no hago ninguna hay que romper los núcleos madre mía lo que hablan en este juego macho para explicar una simple cosa lo que llegan a hablar los personajes eh venga vamos a ver esto cómo era hay que romper los tres núcleos qué es eso no ehhhhh invocar dendrógeno vale pero hay que hay que disparar no si no recuerdo mal hay que disparar pero necesitamos un arquero entonces no necesitamos un arquero pero espera vamos a vencer primero a los enemigos y aquí yo sé que necesitamos un arquero creo recordar para romper los núcleos estos entonces a ver vamos a meter un arquerito o una arquerita porque no me dejas abrir un ser de equipo imposible configurar el equipo en el estado actual porque estoy aquí entiendo pero entonces cómo se pueden romper estos los núcleos estos no sé si se podía romper con con una simple espada a ver espera no hay que dispararles necesitas un arquero vamos a salirnos de la zona un segundín para que me dejes cambiar el equipo ahora si ahora si me vas a dejar no pero porque no puedo cambiar porque no he salido todavía de la zona ahora si ahora si bueno habla con el ser elemental otra vez macho me vas a perdonar pero es que necesito vamos a meter a coley creo aunque esté a nivel 50 pero otra vez tengo que volver a hablar con el ser elemental tío esto está muy mal programa lo tenéis que mejorar no puedes hablar con el ser elemental 50 veces cada vez que te salgas de la zona ya y ahora te tenemos que volver a matar a los dos bicharracos esos que barbaridad no digo nada y lo digo todo otra vez están ahí los seres elementales a lo mejor se podía hacer con con esta con una agida espérate hay que pillar el esto una dos tres catorce dos y nos queda una por vencer a ver si puedo hacerlo sin mierda sin enfrentarme a los bichos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me enteré muy bien de la jugada, de cómo lo vamos a hacer, de la planificación de la operación, pero bueno. ¡Uy! ¿Somos este? No. No podemos mover a la seta. ¡Hola, hermanas setas! ¡Shh! 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 Bueno, podéis ver una conversación muy... Es que no sé por qué Le he dado rápido a la X Y no sé si había otra opción De cambiar de seta O de acercarse a otra seta Esto es como si fuéramos nosotros Pero no somos nosotros Realmente Entonces ahora nosotros Tenemos que ir con la visión elemental Y ver Y ver Dónde está el ser elemental Que está transformado en seta Seríamos capaces de ver más Si no estuviera este árbol aquí Yo no me entero muy bien De cómo lo voy a hacer aquí Ah, vale, vale Perdón, perdón Diría que es el verde ese, ¿no? Este está ahí This is the one This is the end My only friend Nagira, ¿qué pasa? No sabía que era tan cansado Para cambiar formas como esa Si no os voy a entender Por qué sobreponerse al tiempo Es la forma de cambiar de forma Valga la redundancia Nunca mejor dicho Pero bueno Si ellos lo dicen Yo me lo creo Todo parece que se ha ido En el plan ¿Quién eres? ¿A que te? Lo siento No lo siento No está bien No tengo buenas noticias No me... No me... No me explico ¿Apocalypso terminó? Sí, afortunadamente, he olvidado de dónde está la casa. Me recuerdo. ¿Verdad? Eso es genial. La casa. Dendro dragon. Dendro dragon. Ah, sí, el Dendro dragon. ¿Me siento? Me he estado tan emocionada. Probablemente nunca expresado esas emociones. Espera un minuto. Heimann está confuso. ¿Me dices el Dendro dragon como un Dendro elemental? Sí, son dos dragones, pero Pep, el Dendro dragon, ha estado aquí por mucho tiempo. Y ha sido un dragón nuevo. Pero no lo entiendo. ¿Por qué dirías que tu casa es un dragón? Porque vivimos dentro del Dendro dragon. Uh, uh... The Dendro dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Tree. There is an entire world inside the Dendro dragon's body. The Dendro dragon nurtured the earliest life forms. It once told us in a majestic voice. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before... I'm still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Parma. The only difference is that the Dendro dragon is much, much larger than any... Wait. Then, if that's the case... Yes, that is correct. Bueno, pues lo mismo que le pasaba a Devlin, que le habían contaminado los Fatui. I haven't seen this expression on you before. A PEP is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means... That if all the forbidden knowledge has been eliminated... And a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a PEP for so long. But how did it get contaminated? Hmm. But anyway, a PEP disappeared and has been gone ever since that time. Yes, how could I have forgotten? Hmm. If the Dendro dragon fails to hang on... The elemental power inside it will no longer be able to maintain its form. The elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Well, pues ahora ya sí que me he perdido, gente. Ya no sé exactamente de qué estamos hablando. De un dragón que tiene un vacío en el estómago debido a... A la... A conocimiento prohibido ya. Me he perdido. Los papeles de camión. ¿Has visto algo así antes? No. Su poder se siente muy familiar. Lo siento, nuestras memorias no son muy reliable. No es bien. Contactaré a mis ayudantes, justo como lo que hice antes, y ver si pueden localizar a tu otra familia. Me he perdido. Ya no sé si tenemos que entrar dentro de un dragón, matarlo... Pero bueno. Por lo menos podemos ver a... A Nahida usando esos poderes de Alconte Dendro. ¡Nah, nah! ¡Nah, nah! Mira cuántas manzanas. O tomate. No sé si. Uh-huh. Mientras me des objetivos, los cumpliré, pero vamos, no pretendas que entienda mucho de lo que está pasando, de la historia. ¡Gracias! ¡Vamos allá! Plantamos un pino, digo, una semilla. Riega los cultivos. Vale. Vale. Que vienen, ¿por dónde? ¿Por dónde vienen las plantas invasoras? ¿Y esto qué es? Por dulce. Joder. Uy, tengo puesta coley. Mierda. Tengo que recuperar a Shangling. Porque para estas me vendrían ahora estupendamente. Propagate. Bim, 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 bim. Uff, eso debería ser todo de ellos. Sí, me he calcado ahora. Pero no parece que hay mucho que podemos hacer hasta que recibamos unos nuevos leads. ¿Puedes decirnos sobre el Dendro Dragón? No sabemos nada sobre ello. Bueno, la historia de los dragones empieza desde el principio de Tevat. Imposible. Imposible. Si Tevat es el mundo, no puede remontarse la historia de los dragones a antes del mundo, porque no existirían. O sea, si no hubiera un mundo en el que vivir, no vivirían. Es como decir, los dinosaurios se remontan a antes de la Tierra. Eso es imposible. Oh, ¿y no hubiera un desierto en ese entonces? No al principio. Eso vino cuando una gigante pica cayó desde el cielo. En un intento de adaptarse a su nuevo ambiente, Apep cambió la color de la esmeralda de la floresta a la... No wonder que esas dos formes de vida elemental siempre están hablando de la importancia de adaptarse. Apep siempre se ha visto como el maestro de Sumeru, y no ha reconocido el nuevo orden que se estableció. Sin embargo, poderoso contra el poder en el cielo, y luego el conocimiento de la fortaleza muchas millenias después, los conflictos entre los dos lados están destinados a continuar hasta que... Como lo sé, Apep había estado deslumbrando en el desierto, y King Desheret había tomado un gran interés en él. No sé si lo que ha permitido que se convocie, pero rescuando él es definitivamente nuestra prioridad principal ahora mismo. El cristal que tengo en mi posesión es probablemente la clave que conecta a los dos madres juntos. Pues ahora venga, vamos a curar al dragoncito este. Vuelve a la guarida y habla con el ser elemental. Qué elemental, querido Watson. Bueno, lo tenemos aquí cerquita. Dejadme un segundo que voy a volver a ponerme a... a Shangling. Vale, y este ahora... Vamos para allá. Vamos otra vez para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Bueno, pues aquí, de aventuras en Sumeru. ¡Suscríbete al canal! ¡ さ放 dinos a suerte que también ha pasado con respuestas. 네요, te dan Latino a las dadas oportunidades. Pero nosotros no tenemos. Nos encontramos que los experiencias, conocimiento y conexións costum�uros son más importantes. Todo ellos son cosas, que son más impuestos. SonR- 삶. ¡Oh! Paimau obtiene esto ahora! Olvas toujours diye cambiar, así que ¡If, si no da mal ainda continúe! ¡A fuérd Mej tryetei gan 170. No sé yo. A conexión con el conocimiento que... Y si eso es lo que ocurre... A encontrar los otros chicos divertidos aún no nos ayudará a todo. Hmm... The Crystal and the Apocalypse. Lord of Dendro, ¿sabes todavía la Prophecy? Sí, sí. ¿Qué tal? La Prophecy es una historia que conecta eventos del pasado y del futuro. Un miembro de familia dijo que la Apocalypse es parte de nosotros, y el resto de la familia no aprobó de su opinión en ese momento. Preseriendo la Apocalypse? ¿Tienes decir que todavía hay algún que no ha sido eliminado? Eso no es muy probable. El poder de la Hermesol cubre cada unión de la tierra. ¿La Prophecy dice que fue donde el miembro de familia fue? A las limitadas limitadas al lado de Sumeru. Un lugar muerto que nadie... Sí, eso debe ser el Chasm, ¿no? Hmm... Es imposible preservar conocidos. ¿Qué si puede convertirse a una forma diferente? Lo siento si de repente no me hace sentido. ¡Suscríbete! Lo explicaré una vez que encontremos la forma de vida elemental. Bueno, pues va a ser larga la misión, ¿eh? Dirígete a las profundidades de la cima. O sea, ahora tenemos que ir a la cima. Madre del Cordero. La Madre del Cordero. Dirígete a las profundidades de la cima. Eh... Eh... ¿Cómo? Dirígete a la cima. Mira subterráneas. Vale, vamos a ir a la cima. A la cima. ¿Dónde...? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Meis... Madre mía. Bueno, pues ya estamos por aquí Madre mía, como me hagan usar otra vez La linterna esa El canalizador lumínico ese, o como se llame Ni me acuerdo de cómo se hacía eso Porque zonas maravillosas Porque zonas marchitas no hay en la cima Nada más que hay un sumeru Me refiero a lo que era usado para luchar contra el abismo Tiene la capacidad de purificar y estabilizar poderes que no deberían existir dentro de eso El conocimiento que su vida ha mostrado en su vida es mantiene aquí siempre, en una forma diferente Sí, es como las buboles de agua que se acercan a la superficie de agua Ah, otra metáfora extraña Pero, ¿por qué me voy a conseguir esto? Lo que el Señor de Dendro significa es que el apocalipsis fue alterado por el poder de la espalda gigante Sí, y no debería estar muy bien de aquí Vamos a ver Vale Vale Eh Vamos a ver Vamos a ver si por el transporte este llegamos mejor Porque acordaos que en la cima está Ahí, o sea, ahí Para llegar a ciertos sitios Tienes que dar más vueltas que una noria, ¿sabes? Supongo que sí, que se puede por aquí Vale, bien Vamos a poder llegar Muy bien Sí, pero aquí estamos en... En la zona esta que hay que destruir con el... Destruye la protuberancia fangosa Claro, pero eso La roca lumínica Pero es que ya ni me acuerdo de cómo se usaba eso O sea Vamos a vencer primero a estos idiotas Y ahora, ya Una vez que ya estamos aquí ¿Cómo se hacía esto, tío, de...? ¿Cómo se hacía esto, macho? Hay que... Hay que equiparse La roca lumínica esa Eh... Madre mía No me acuerdo de cómo se hacía esa Este, ¿no? Calarizador lumínico Este, equipar Y ahora Nos vamos para acá Y hacemos... ¡Pum! Ah, eso era Vale ¡Oh, finalmente hemos conseguido rescatarlo! Debería ser la forma de la vida de la profecía ¡Esta luz! Espera... Algo oscuro está saliendo... Algo oscuro está saliendo... ¿Qué pasa? ¿Nahida dijo que estaba purificada? Tal vez, es porque... Tal vez, es porque... Tiene muy tiempo que... Tal vez, el poder de la profecía de la profecía Es más estable Que aquel de la Apocalipsis Puede haber perdido su mente Después de haberlo Enseguido en una profecía muy dura Oh, no... Pero aún tenemos Tienes preguntas que tenemos que preguntarnos Debería ser capaz de purgarlo Con mi poder elemental Pero esta es nuestra única oportunidad He dicho que no hay punto o no entiendiendo... Sí, entiendo. Pero esta es nuestra única oportunidad para volver a casa. Deve ser bien, no hay que hablar. Creo que hay algo que hacer sobre la poderosa que usará. Hmm, sobre esto... traveling, puedes intentarlo usarla. Entiendo que tienes una resistencia extraordinaria a la conocimiento... No te lo hagas, viajante. Mi mamá estará preocupada. ¿Quién eres? No, tú estás en persona. Espera, ¿crees que te haces más pequeño? Perdón, esa parte de mi memoria es muy irreversible en el momento. Hmm, eso parece bien. Después de todo, el objetivo de mi existencia es... Tú te dijiste que el Apocalipsis será completamente erradicado. Incluso tú no podías promover que te recordarías después de esos eventos. Sin embargo, tú eres definitivamente alguien que mantiene a tu palabra. ¿Tú y yo hicimos el acuerdo? Sí, tú usaste tu poder para protegerme. Esa es la razón por la que conseguí sobrevivir aquí. Honestamente, estoy mirando mi final. Había pensado que ser más fuerte que esto. No, nadie puede protegerse el poder del Apocalipsis. Para protegerse una memoria bastante estable, solo el gigante que cayó del cielo es el momento que perdí mi oportunidad. Pero suficiente conmigo. Señor de Dendro. Me entiendo. Y... Me siento desgraciada. Pero, ¿puedes decirme qué es esto? Esto es un fuego. Es un elemento esencial para salvar al dragón. O sea que todavía tenemos que ir a ver al dragón. Madre mía. Ah. ¿Puedes crecer...? Ya además. ¿Puedes crecer el Egipto? ¿Puedo recorrer a v는데 a la edad de que hicimos el cuerpo? Vale Ya os digo yo que al final nos va a tocar luchar contra el dragón ¿Qué? 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 Olvete de mí. Deberías ir a casa ahora. Todo el mundo vuelve a casa. Como te dije, ya perdí mi oportunidad de ser salvado por el señor Dendro. Señor Dendro, te agradezco por venir a encontrarme. Nuestro pasado ha sido salvado. Es suficiente para mí. Hey, espera! ¿Qué? ¿Puedes usar la lumen de la luna una vez? Puedo sentirse sus elementos. Por favor, de todos nosotros... Esto es una pequeña la luz que dejaste atrás. Puedo sentirlo. Puedo sentir su conocimiento y emociones. No seas triste, mis amigos. Porque su forma externa no importa, ¿no? Si, porque nuestra forma externa no importa. No importa. ¡Vamos! Madre mía, qué misión más larga. Y eso que está chula, tiene su encanto, su originalidad. Y nos va desvelando un poquito más de lo que es la historia de Najida, de cómo perdió el recuerdo aquel de la diosa, de por qué no se acuerda de muchas cosas. Pero es un poco... no sé, un poco... No sé si es que los guionistas se están quedando sin idea ya o qué, pero te mezclan muchos conceptos que no tienen mucho sentido, en mi humilde opinión. Yo no soy científico ni nada de eso, pero... no sé. De cualquier forma, vamos a ver si va acabando ya la misión. Espero que no sea como los interludios que duran como cuatro horas o una cosa así. Básicamente porque... adéntrate en la tormenta de arena. Joder, y paso me traes aquí, tío. Me traes aquí... y ahora me vas a llevar para allá. Bueno, venga, vamos. Me gusta mucho el desierto, de Sumero. Me parece una zona muy currada. Uy, espero un segundo. Espero un segundo que he visto un... Un... Pero el segundo que he visto un Dendroculus. Bueno, a ver cómo subimos aquí ahora. Ya estamos como siempre. Mis queridos monstruos. Jijijijiji. Uy, hay un dragoncito aquí. Vamos a no molestarle, que nosotros solo queremos el Dendroculus. No te caes, caes. Sube, coño, moría. Sube, sube, sube. Hala, ya está. Eh... Eh... Allí. Bom, 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 bom. Vale. No podemos ver nada si continuemos de esta forma. Lleguen, algo está ahí. Como si lo viera Nos encontramos... Un pep, el dragón central Ayman sabía que sería grande, pero... No tan grande Coincido Joder No necesito salvar Especialmente no por ti, Brewer Tú no eres diferente de Amon Amon Los lords de esta tierra Llegar en el gloria del cielo Estás mejor pagando atención a tu camino adelante Como te caerás donde has caído antes ¿Sabes que te odias las revelaciones? Te ha pasado demasiado malo ahora ¿Puedes no dejar de tu odio? Incluso por un momento ¿Dejar? ¿Por un momento? Fuebido, Brewer No encontrarás gracia de mí Incluso Solo revivirá el dragón Que destruirá a Sumeru Y las siete naciones Bueno, eso... Si lo podemos impedir No... No vayamos tan rápido, eh, amigo No, eres malo, eso es todo Eso soy El tiempo traerá la muerte a todos Es inaceptable Aunque soy gravemente malo Mi madre... Soy diferente de los dragones ancianos Que vinieron a términos con ti No hay necesidad de esto No hay punto en luchar Lo que necesitamos es la verdad Ha! La verdad La verdad Las escuelas que el dios de la sabiduría no se puede escapar De la verdad Tengo pagado mucho por la verdad ¡Hey! No te vayas Cuidado Hay algo que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es nuestra familia ¿Qué? ¿Es tu familia también? ¿Dónde está? 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 Como los peces que se luchan en la tierra No podemos encontrar un solo púdulo de agua fresa en todo el mundo Sí Pero por favor, intenta ser gentil con ellos Ellos no son malos en la naturaleza Bueno, pues combatito Hemos entendido que combatito ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Tú loco! Ya vale, ¿no? ¿Este es el amarsalá? ¡Joder! ¡He gastado! La Ulti para nada, macho ¡La Ulti para nada, macho! las han usado toda su fuerza! ¡Quieren irnos a casa! Sí Nunca fue su intención de dejar el Dendro Dragón ¿Hay un modo de hacerlos revistar a su forma elemental? ¡Un años de tormenta es lo que los ha convertido en su estado actual! Parece que solo el Fuerza, o tal vez que el corazón de Oasis puede salvarlos Pero será risco si usamos el Fuerza de nuevo Correcto No podemos usar el Fuerza de nuevo Todas las cosas. Uhhh, esto se convierte en un dilema. Dejme pensar en un segundo. Está bien, usamos el poder de la piedra. No puedo dejar de dejarlo en el desierto así. No te preocupes, la decisión está en mí. Voy a tomar la responsabilidad por lo que ocurre. No te preocupes, la decisión está en el desierto de la piedra. No te preocupes, no te preocupes. Yo estoy preocupada que se quedara un golpe. Pero si me gusta usar el poder de la piedra a un poco, ¡Mira la piedra! ¡Perozme! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Mira la piedra! ¡Mira la piedra! ¡Mira la piedra! No estoy haciendo esto solo para protegerlo, pero también porque espero usarlo con ti y tu experiencia y intentar hablar con un pep de nuevo. Después de todo, ese gigante Dendro Dragon también es tu familia. Voy a estar con ti, Señor de Dendro. Sí. Gracias. Bien, aquí va. Familia, todos podrán ir a casa pronto. Joder, se le están matiendo todos los espíritus al hongo este, macho. Eso te iba a decir. Digo, al final se va a transformar en un super hongo. Encuentra el lugar donde se oculta a Pep. ¡Apepe! ¡Uf! ¡Qué largo va a ser esta misión! ¡Qué largo va a ser esta misión! ¡Qué largo, qué largo, qué largo va a ser esta misión! ¡Madre mía! ¡Piripipiripim! ¡Piripipim! ¡Piripipiribim! mmm bueno pues como podéis ver nos adentramos en una cueva llena de hillichurls y otros enemigos que cacho de cueva ¿pues el dragón? el dragón no es solo encontrar el dragón, pero eso será imposible si no lo podemos cooperar pero... ¿cómo vamos a hacer eso? veré lo que puedo hacer Apep, sé que no vemos de ojos a ojos y que tenemos una comprensión muy diferente del mundo y sus ordenes pero... ¿sabes? ¿sabes? ¿es un enemigo común? hmm... ¿sabes si el dragón de dendro es capaz de escuchar? entonces, ¿por qué no tú realmente piensas por qué quieres sobrevivir? ¿sabes? 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 keep everyone safe and send us to the homeland ¿sabes? 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 ¡sabes! um... Nahita... where are we? huh! What about the traveler? Where'd she go? I was only able to ensure that we made it here safely Well, then let's go have a look up ahead Yep, let's go I wouldn't worry too much, the trap Mahaiman knows that It's just that Mahaiman isn't used to not having the traveler around Let's hurry, she might be just up ahead Well, I say that we don't have to give much more to the mission We have to go to the dragon and convince him and it's done And it's done, because if not, we are a leader But we can't attack In fact, we can't run, we can't sprint We can't jump We can't do anything That should be the heart of Oasis All we need to do is light it with the fire seed The damage that it suffered in... Then let's hurry and light it Alright, hold on There we go That's good to have a seed Wait, the fire seed, what happened? De tanto usarla para salvar a las platas o a la seta Pues claro, pues al final te quedas sin ellas Es que, es que, es que, es que de verdad, de verdad Bueno, casi no la hemos usado tres o cuatro veces, pero vamos Y eso que os han dicho, no la uséis I'm capable of protecting one person But if I didn't use its power on everyone There's no way of knowing where you could have been sucked into And even if that's the case There's no reason for it to simply shatter Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed Which would be when we at first saved the desert Oh no Wait, let's put that aside for a moment If the fire seed has shattered Wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh Do you know what we should do now, Nahira? I Don't worry, Paimon This is my responsibility Although my elemental power is slightly different than that of elemental lifelines So, all I have to do is imitate that power You're gonna become the fire seed? Yes It'll take a lot of power from me I might, however What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig I will be able to unleash power beyond my limits If I can reverse the process of growth But you'll lose everything That's all right I don't know if that matters I'm concerned with the dangers that the fire is facing right now No, no, wait There has to be another way Maybe you and the traveler can plant me in the soil of Sumer I can still create an energy for work in the forest It's just that you won't be able to see me for some time You can't be serious If the traveler were here She definitely wouldn't let you go through with it If we knew this was how you were going to Take responsibility I'm sorry, Paimon But we're out of options Not all eagles who have fallen to the ground can swear in the sky once again No, please, no, Nish Mare del Cordero The fire seeds shattered and Nihita's... she's... I know A sacrifice must be made But not by the Lord of Dendro We've all grown on this long journey If the purpose of that growth was to return home Then I wish you had come true Yeah, that's it Now, the seta Que lleva el peso de todos sus Familiares Se ha convertido en una planta You knew it would come to this All the knowledge Language And emotions that you have learned Will be reverted into pure elemental energy In your new homeland Nothing of who you were will remain You won't be remembered by anyone Is that truly... the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad This is not your home We go home Lord of Dendro should also go home Diría que este sería el final de la misión Pero salva el hogar de los seres elementales Pero todavía nos queda la parte con el dragón y todo eso Bueno, custodia del último oasis Madre mía Custodia del último oasis Te queda muy poco de existencia Qué guapo, tío Corazón del oasis Qué guapo, tío O sea, hay que darle a los enemigos para que no se unan y le curen Donde el recuerdo Eh? Tío, te estás curando, macho Se está curando El corazón del oasis El corazón del oasis Y este, ¿por qué no le hago nada? Eh? ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué pasa, macho? ¿Eres inmortal o qué? Con Bárbara Te voy a meter Custodia, tío No sé lo que está pasando aquí, eh No sé si se está curando O O O lo estamos reviviendo No entiendo nada Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Ah, vale Entiendo que tenemos que matar a los bichos Para que no Para que no se carguen el corazón del oasis ¿No? Entiendo Y ya estaría, ¿no? O sea, hemos rejuvenecido, por así decirlo El corazón del oasis Entonces ahora todos van a volver buenos El dragón Eh? Las etapas para volver a aparecer Y para decir gracias, Dios adentro Y ya por fin vamos a acabar la misión Y vamos a tirar al gachapon Lo guapo, tío La verdad es que este juego ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? ¡Oba! ¡Qué male! ¡Uy! ¡Ya, chaval! Entra el escudo de la exaltación Para protegerte de la devastación apocalíptica Pero eso no es Demasiados conceptos, eh O sea, demasiados conceptos Me estoy metiendo ya No veo No veo nada Ah, si tengo una gira 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 No Que me he equivocado Quita, quita Quita, quita Quita No me acordaba que tenía Anahida Y su superhabilidad Joder con el custodio De lo asis primigenio Madre mía Propagate ¿Qué es el tren de escudo? ¿Pero qué es el tren? Ah, ahí Ya, pero es que yo no quiero Es que yo no quiero protegerme Quiero vencerlo ya ¡Hala! Me estoy a cagar a la vía al tren Chut! Hey Can you hear Paimon? Say something You phone guy said That your form didn't matter, right? Their knowledge, memories And emotions And emotions have been reverted To elemental power And The guardians that have accompanied me For countless eras Have They will be born once again Now that they But That's different They won't ever be the same Paimon We will never understand it And it will never understand us But as long as you can be healthy again Sumerra will be free from threat As long as... I thought that my rage would be kindled Once my power would... However... What I feel now is a... The forbidden knowledge in the first You ever said you were incriminated Yes There's no denying that Although my hatred for that usurper From beyond the heavens Still stirs deep Venga, pues ya está My position still stands Bueno, vale Tú por tu camino Y yo por el mío Venga, vale Vale I will still smear and mock you in my heart Yeesh Who can put up with you? I respect your decision And with time I will prove to you That we will not repeat our mistakes Before you begin resting There is one last thing I would like to know How did you become affected By forbidden knowledge? It's a long story We all once believed In the distant past The Dragon King acquired The power of darkness From outside of this world Dragon King? An unimaginable war To place into that Causing destruction On an unprecedented scale In war The victor would inherit The right to shape the world But I didn't give up On searching for a way To turn the tides As I attempted to collect More forbidden knowledge From the corners of the world Sand dunes arose Where there was only forest But you still didn't give up Did you? Yes Al-Akhmar eventually Obtained this power With that His ambitions continue to grow And he planned to establish A powerful kingdom In my domain Although I didn't think much of him I allowed his actions The condition was that After his death At that time I still harbor deep regrets Some of the dragons Have grown close to your kind And have forgotten All about our hatred From when the world Was taken from us And some died Leaving behind Nothing but their bones But for me The scales and will Of the Dragon Kings I will follow it Until the end Of my time You really are insane When Al-Akhmar's Proud kingdom collapsed I swallowed him whole As I agreed However What I gained Was no benefit I used up all my strength Just trying to keep The pain under control But even then I still believe That his insanity Was far greater Than that of my So that's how the apocalypse I admit that I fell For his trap Tiny Boomer And the rest of you How far will the life So dear Hey Looks like we've been Sent back out The Dragon will need to rest For a very long time Before It's not as ruthless As it was before Nobody's in a good mood When they're feeling sick Even though we accomplished Something really important Paimon still doesn't feel happy For some reason Indeed Although they'll still have The chance to be born again Each opportunity for growth Is unique in its own way Perhaps the immense power We released Was the pouring out Of all these Irreplaceable emotions Can you really call A place with no family Your home? Family Right The Hydrofungus Left behind its family Those two fungi Might be waiting For it to return Oh yeah Let's hurry And go take a look Well Pues parece que ya Hemos terminado Con toda la historia Del Dragon Voy a la chafuera De la ciudad Y busca Alongo Yo creo que este Ya se nos está Ya llegamos al final Me parece que esto Es lo último ya Diría ¿no? Vamos a ver De la historia 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 Gracias. ¡Están aquí! ¿Están aquí realmente esperando todo esto? ¡Curray back! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te llaman! 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 ¡Un miembro importante! ¡Eso es tu nombre, ¿no? Wow... ¡Eso es maravilloso! ¡De verdad se encuentran otra vez! Algún día... Bueno, pues hemos terminado la misión. 60 perrato gemas Pues nada, esta ha sido la misión Legendaria de Najida 2, la segunda Misión legendaria de Najida Así que nada, vamos a tirar al Gachapón como dijimos Y espero que os haya gustado Ha sido interesante Un poco intensa, lo reconozco Pero... Pero interesante Me ha gustado en general Así que nada Vamos a tirar al protogémico Al Gachaponeiro Y a ver si nos Si nos sale mortizo que le vamos a tirar a A Nilo, ¿no? Vamos a tirarle A Nilo Tenemos 1900 Protogemas, vale, pedimos 10 deseos Y vamos allá Sé que me ha quedado súper largo este vídeo Larguísima Es que es una misión larguísima Vamos, es... Se nos va a las dos horas ya O sea... Pero bueno 5 6 7 Anda Otra vez 8 Pues nada No nos va a tocar Nilo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado Sayu Nos ha tocado Sayu Vale gente Pues nada Pues eso ha sido un poco todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Sed buenas, sed buenos, sed felices Un saludín Chao, chao No, no, no CC por Antarctica Films Argentina